Amén, buenos días hermanos, qué bueno estar aquí esta mañana, gracias por levantarse y llegar temprano Esta es la hora más difícil para estar, aparte de la última, o la después de la comida Pero bueno, qué bueno que no hay predicación después de la comida Hasta el programa ha estado maravilloso y las sesiones y todo lo que hemos escuchado tiene una tremenda bendición Y agradezco mucho a mi hermano por ponerme en el programa Yo sé que lo hace porque me ama y porque soy su hermano Pero en realidad hay otros muy buenos predicadores, mejores predicadores que pudieran estar aquí esta mañana Pero doy gracias a Dios que pudimos venir y vino un grupo pequeño de nuestra iglesia Y primeramente Dios el próximo año, si es que Cristo no viene antes, pues vamos a traer a más hermanos Y este se está poniendo buena, buena, buena esta conferencia y el tema es excelente Y doy gracias a Dios y a mi hermano por mantenerse con ese tema Porque como necesitamos ser recordados que somos siervos simplemente, amén hermanos Y como debe pensar un siervo Así es que vamos a entrar al mensaje en Hebreos Si va conmigo a sus Biblias por favor Hebreos Capítulo 3, versículo 1 Ayer me recordó un hermano cuando me saludó De la vez que vine en marzo Marzo 15 si no me equivoco Del 2020 Al principio de la pandemia Y ese domingo maratónico que tuvimos de cuatro servicios uno tras otro Este, no me acordaba y me recordó Me dijo, ah no se nos olvida Este, que tremendo tiempo Tiempos hemos pasado estos últimos Casi tres años ya, verdad Tres años Ya Bueno Gracias a Dios por sus misericordias Hebreos Hebreos capítulo 3, versículos del 1 al 6 Ya lo encontraron Dice la palabra de Dios Por tanto hermanos santos Participantes del llamamiento celestial Considerada al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión Cristo Jesús El cual es fiel Al que le constituyó Como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este Cuanto tiene mayor honra que la casa El que la hizo Porque toda casa es hecha por alguno Pero el que hizo todas las cosas es Dios Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo Como siervo Para testimonio de lo que se iba a decir Siempre otro nos está mirando hermanos Siempre hay otros que vienen detrás de nosotros Que están mirando como nos comportamos Y como servimos Versículo 6 dice Pero Cristo Como hijo sobre su casa La cual casa somos nosotros Si retenemos firme hasta el fin la confianza Y el gloriarnos en la esperanza Esta epístola fue escrita a cristianos Por tanto hermanos santos Participantes de llamamiento celestial Considerada apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión Cristo Jesús Fue escrita a hermanos Hermanos hebreos Que habían salido del judaísmo Porque habían puesto su fe en Cristo Jesús Ahora había algunos entre ellos Así como en la iglesia en Galacia Que estaban siendo de tropiezo a los hermanos Metiéndoles ideas legalistas Del judaísmo Con el fin de apartarlos De su sincera fe en Cristo Así como Ha venido sucediendo Por dos mil años Sigue sucediendo Y ha sucedido recientemente Siempre habrá falsos hermanos Siempre habrá cizaña entre el trigo Siempre habrá obreros fraudulentos Y en estos últimos días Más que nunca Por lo tanto Hebreos fue escrita Con el fin de convencer A esos verdaderos hermanos En esa iglesia Que estaban prestando oído A esos falsos hermanos A esos obreros fraudulentos De que No se olvidaran Quien era el objeto de su fe Que Cristo era Y es mucho mejor Que su antigua religión Bajo la ley Y durante casi todo el desarrollo De la epístola Pablo se la pasa Comparando a Cristo Con lo más sagrado del judaísmo Compara a Cristo con los profetas En el capítulo 1 Versículo 1 al 3 Y Deduce que Cristo Es mejor que los profetas Compara a Cristo Con los ángeles Los ángeles en el cielo Y deduce que Cristo Es mejor que los ángeles Compara a Cristo Con Moisés El dador de la ley Bueno así lo veían los judíos Y deduce que Cristo Es mejor que Moisés Compara a Cristo Con el día de reposo Y deduce que Cristo Es mejor que el día de reposo Porque él es nuestro reposo eterno Compara a Cristo Con el sacerdocio de Aarón Y deduce que Cristo Tiene un mejor sacerdocio Porque él es sacerdote Según el orden de Melquisedec Del Dios El sacerdote del Dios Altísimo Y es nuestro sumo sacerdote Compara a Cristo Con el antiguo Compara el pacto El nuevo pacto en Cristo Con el antiguo pacto Bajo la ley Y deduce que el nuevo pacto En Cristo es mejor Compara el santuario celestial Al cual nos ganó Al cual nos ganó Entrada a Cristo Con el santuario terrenal Y deduce que el santuario celestial Es muchísimo mejor Compara el sacrificio de Cristo En la cruz Con los sacrificios De los animales En el antiguo testamento Y deduce que el sacrificio de Cristo Es mejor Ya no hay más necesidad De más sacrificios Y menciona A los santos del antiguo testamento En el capítulo 11 Héroes de la fe judía Y les declara Que eran Hombres y mujeres Que tenían su fe puesta En el Mesías venidero Y quien era Cristo Y por lo tanto La fe en Cristo Es mejor que la fe En esos hombres Del pasado Que en Cristo Tenemos una mejor fe Nosotros también Hoy en día Nos pasamos Mucho de nuestro tiempo Detrás de nuestros púlpitos Tratando de convencer A nuestra gente Que Cristo es mejor Que Cristo es mejor Que su antigua Y falsa religión Que Cristo es mejor Que el sistema Torcido de valores Y absurdas ideologías Que saca cada rato Este mundo Que Cristo es mejor Que el intelectualismo Que Cristo es mejor Que la educación superior No hay nada de malo Con la educación Pero Cristo es muchísimo mejor Que Cristo es mejor Que una carrera Que Cristo es mejor Que cualquier posición social Que Cristo es mejor Que fama La fama que este mundo Ofrece Que Cristo es mejor Que el dinero Que este mundo Te puede dar Que Cristo es mejor Que cualquier placer Temporal Que este mundo Te ofrezca Que bueno es tener A Cristo como nuestro salvador No hay nada mejor Que ser cristiano No hay nada mejor Que ser salvo Y dice aquí en hebreos Capítulo 3 Versículo 1 2 A esos hermanos Por tanto hermanos santos Participantes Del llamamiento celestial Considerada Considerada Pero luego le dicen En el versículo 3 Porque de tanto mayor gloria Que Moisés Es estimado digno Este Hablando de Cristo Cuanto tiene mayor honra Que la casa El que la hizo Aunque Cristo Era judío Y venía Genealógicamente De judíos Él es el creador Del ser humano El creador del mundo El creador De la nación de Israel De la casa de Dios Y le dicen En el versículo 4 Porque toda casa Es hecha por alguno Pero el que hizo Todas las cosas Es Dios Cristo es mayor Que la casa Porque el creó Todas las cosas Israel fue Lo que llegó a ser Debido a Dios A la gracia de Dios A los propósitos De Dios Y Cristo Es Dios En el versículo 5 Dice Y Moisés A la verdad Fue fiel En toda la casa De Dios En toda su nación Con el pueblo De Dios Con esa gran Congregación En el desierto Como siervo Para testimonio De lo que se iba A decir Reconoce a Moisés Como un siervo Fiel Sobre el pueblo Sobre el pueblo De Dios Que título Ser llamado Siervo No hay título Mayor Porque el mayor De todos Dijo Cristo Es el que sirve Y no solamente Que título El título De siervo Siervo Que descripción Del siervo Fiel Oh hermanos Que usted y yo Tengamos El privilegio Y el honor De un día Ser llamado Buen Siervo Fiel Por nuestro Señor Jesucristo Este debería De ser Nuestra meta Ser fiel Con lo que El Señor Cada uno De nosotros Tenemos Nuestra propia Carrera Que correr Nuestro propio Ministerio Donde el Señor Nos ha puesto A servir Y simplemente Tengo que preocuparme Yo de ser fiel Con lo que El Señor Me ha dado No es mi trabajo Preocuparme De que Otro Si está Siendo fiel En lo que Dios le ha llamado A hacer a él Yo simplemente Ser fiel Ahí en En ese lugarcito Donde el Señor Me tiene a mí Hasta que Cristo Venga Y poder escuchar A mi Señor Decir Alfredo Buen siervo Buen siervo Fiel Oh En el versículo Seis Oímos Estas palabras Esta declaración Pero Cristo Como hijo Sobre su casa La cual Somos Nosotros Sin duda Es una referencia A la iglesia Sabemos Que Por lo que nos dice Primera de Timoteo Dos quince Que la casa De Dios Ahora Es la iglesia Del Dios viviente Columna Y baluarte De la verdad Nosotros Que en otro tiempo No éramos pueblo Pero que ahora En Cristo Somos pueblo Según Primera de Pedro Dos diez Nosotros Que antes De conocer A Cristo Estábamos Alejados De la ciudadanía De Israel Y ajenos A los pactos De la promesa Sin esperanza Y sin Dios En el mundo Pero ahora En Cristo Jesús Fuimos Hechos cercanos Por su sangre Según Efesios Dos dos Y trece Nosotros Que éramos Extranjeros Y adenivistas Pero ahora En Cristo Somos Conciudadanos De los santos Santos Perdón Y miembros De la familia De Dios Dice Efesios Dos diecinueve Sin embargo El término Casa de Cristo Es presentado Aquí a los creyentes Hebreos Como algo Distinto A la casa De Dios Menciona la casa De Dios Dos veces Pero luego Dice Cristo Sobre su casa Y la diferencia La distingue Se hace distinción Entre las dos Casas El pueblo De Israel Y la iglesia Aunque Ambos pueblos En Cristo Fuimos hechos Un solo pueblo Según Efesios Dos catorce No cabe duda Que somos distintos Israel Es Israel Y la iglesia Es la iglesia Se debe hacer Distinción ¿Por qué? Porque Dios Hace una distinción Y porque la iglesia Es distinta Israel Es la esposa Infiel de Dios Mientras que la iglesia Es la desposada La novia de Cristo Israel Vivía regido Bajo el antiguo pacto La iglesia Tiene libertad En Cristo Bajo el nuevo pacto Israel Estaba bajo La ley Iglesia La iglesia Estaba bajo La gracia De la misma manera La vida cristiana Debe ser una vida Distinta Dios siempre Ha querido Que su pueblo Ya fuera Israel En el antiguo Testamento O la iglesia En el nuevo Testamento Tanto seamos Distintos A los demás pueblos En Tito 2.14 Nos dice claramente Quien se dio Cristo Se dio Así mismo Por nosotros Para redimirnos De toda iniquidad Y purificar Para así Un pueblo Propio Celoso De buenas Obras Esa palabra Propio Viene de la palabra Griega Periosios Se tradujo De la palabra Griega Periosios Que quiere decir Selecto Especial Inusual En ingles Se usa la palabra Peculiar Peculiar Un pueblo Una casa Distinta O distintiva Voy a usar Esa palabra Distintiva Porque el diccionario Dice de la palabra Distintivo Diferente A los demás Uno que resalta Y se distingue O se identifica Claramente Y dice esto El diccionario Marcado Claramente Con una señal Eso significa Distintivo Eso pudiéramos decir Significa propio Marcado Claramente Con una señal Entonces quiero que veamos En la Biblia A tres casas Distintivas Casas Marcadas Con una señal Primeramente La casa De los redimidos Por la sangre Del Cordero Mire conmigo A Éxodo Capítulo 12 Por favor Éxodo Capítulo 12 Versículo 1 Habló Habló Jehová Moisés Y Aarón En la tierra De Egipto Diciendo Este mes Será principio De los meses Para vosotros Será este El primero En los meses Del año Hablada Toda la congregación De Israel Diciendo En el 10 De este mes Tómese cada uno A un cordero Según las familias De los padres Un cordero Por familia Mas si la familia Fuere tan pequeña Que no baste Para comer el cordero Entonces él Y su vecino Inmediato A su casa Tomarán uno Según el número De las personas Conforme al comer De cada hombre Haréis la cuenta Sobre el cordero El animal Será sin defecto Macho De un año Lo tomaréis De las ovejas O de las cabras Y lo guardaréis Hasta el día 14 De este mes Y lo inmolará Toda la congregación Del pueblo de Israel Entre las dos tardes Y tomarán De la sangre Y la pondrán En los dos postes Y en el lintel De las casas En que lo han de comer Versículo 12 Pues yo pasaré Aquella noche Por la tierra de Egipto Y heriré A todo primogénito En la tierra de Egipto Así de los hombres Como de las bestias Y ejecutaré Mis juicios En todos los dioses De Egipto Yo Jehová Y la sangre O será por Señal En las casas Donde vosotros Estéis Y verá la sangre Y pasaré Y pasaré De vosotros Y no habrá En vosotros Plaga de mortandad Cuando hiera La tierra De Egipto Versículo 21 Y Moisés Convocó A todos los ancianos De Israel Y les dijo Sacad Y tomaos Corderos Por vuestras Familias Y sacrificad La pascua Y tomad Y tomad Un manojo De hisopo Y mojad En la sangre Que estará En un lebrillo Y untad El dintel Y los dos postes Con la sangre Que estará En el lebrillo Y ninguno Y ninguno De vosotros Salga De las puertas De su casa Hasta la mañana Porque Jehová Pasará Hiriendo A los egipcios Y cuando vea La sangre En el dintel Y en los dos postes Pasará A Jehová Aquella puerta Y no dejará Entrar Al heridor En vuestras casas Para herir Guardaréis Este por Guardaréis Esto por Estatuto Para vosotros Y para vuestros hijos Para siempre Y cuando Entréis En la tierra Que Jehová Os dará Como prometió Guardaréis Este rito Y cuando Os dijeran Vuestros hijos Que es este rito Vuestro Vosotros Responderéis Es la víctima De la pascua De Jehová El cual pasó Por encima De las casas De los hijos De Israel En Egipto Cuando hirió A los egipcios Y libró Nuestras casas Entonces el pueblo Se inclinó Y adoró Y los hijos De Israel Hicieron puntualmente Así como Jehová Había mandado A Moisés Y Aarón Aquí está la institución De la fiesta De la pascua De todas las festividades Religiosas Instituidas Para el pueblo De Israel Esta era La principal Y la que los Distinguiría De todos De todos Los otros Pueblos Como un pueblo Redimido Por sangre La pascua Pascua Significa Pasar por encima O pasar Por alto Era una festividad Anual Simbólica O figura De aquel Mesías Que habría De venir Un día Para dar Verdadera Redención Juan el Bautista Cuando vio a Cristo Venir por el río Jordán Dijo He aquí Aquí el Cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo En Romanos 3 24 25 Dice Siendo Justificados Gratuitamente Por su gracia Mediante La redención Que es En Cristo Jesús Aquí en Dios Puso Como propiciación Como sacrificio Por medio De la fe En su sangre Para manifestar Su justicia A causa De haber Pasado Por alto En su paciencia A los pecados Pasados Cristo Es ese Cordero De Dios Que fue sacrificado Para redimirnos De nuestros pecados Primera Los Corintios 5 7 Dice Limpiaos Pues de la vieja Levadura Para que seáis Nueva masa Sin levadura Como sois Porque nuestra Pascua Que es Cristo Ya fue sacrificada Por nosotros Efesios 1 7 Dice En quien tenemos Redención Por su sangre El perdón De pecados Según las riquezas De su gracia Todo aquel Que pone su fe Y esperanza En Cristo Que invoca Su nombre Su sangre Es aplicada A su vida A su casa Y recibe El perdón De pecados Y la vida eterna Y la Biblia Dice La sangre De Jesucristo Su Hijo Nos limpia De todo pecado En cada Casa En la casa De cada familia Judía Donde se celebraba La Pascua Anualmente Era algo Que los distinguiría Como pueblo De Dios Un pueblo Redimido Por sangre Anoche Y antenoche Al estar viendo A A mi sobrino Andrés Dirigir los cantos Dirigir el coro Cantar ese Canto Al amanecer Anoche Y ese solo Que canto Al ver Al ver A mi hermano Aquí Detrás De este Púlpito Me gozo Hermanos Tenía Lágrimas Saliendo No podía Evitarlas De recordar De donde Cristo Sacó A nuestra Familia Y lo que Estaba diciendo El pastor Ahorita Que es cierto Es No somos Nada Más Que miles Pecadores Salvos Por gracia Que no se nos Suba la cabeza Hermanos Porque no somos Nada más Que viles Pecadores Salvos Por gracia Este lugar Trae muchas Recuerdos Muchas memorias Y recuerdo La primera vez Que venimos Y como nos tomamos Fotos aquí Ya que todos Se habían ido Detrás de este Púlpito Con la Biblia Y haciéndole así Y todavía no encuentro Estas fotos Yo no sé Si tú las tienes Pero Digo que bueno Que no se encuentran Por ningún lado Y le digo A mi esposa Venimos platicando Ahorita Y le digo Este Las cosas Han cambiado Yo creo que Para bien Porque Aunque No cambiarían Nuestras raíces Y lo que aprendimos Y lo que Extraímos De la Filosofía De Del Del ardor Del fuego De este De este lugar De este Movimiento Que brotó En gran parte De este lugar De todas maneras Creo que A veces El énfasis De poner En una Plataforma En un pedestal A los líderes Y poner los ojos En un líder No era muy Sabio Por eso me encanta El tema De esta conferencia A siervos Nadie somos Mejor que nadie Y si usted Está sirviendo Al señor En donde Dios le tiene Está tratando De ser fiel Usted hace Una gran obra Pero no se le olvide Que usted Simplemente Es un siervo Está su vida Marcada Con la sangre Del cordero De Dios A propósito La salvación Es un asunto Familiar Se acuerdan Del carcelero En Filipos Que preguntó A Pablo Y así Las señores Que debo de hacer Para ser salvo Le dijo Pablo Cree en el señor Jesucristo Y serás salvo Tú Y tu casa La palabra Casa En la Biblia Eso implica Familia Hogar Cristo Sigue redimiendo A familias Enteras Cristo Salvó A mi mamá Años Atrás Allá La primera iglesia Bautista En Tijuana Baja California Luego nos vinimos A Estados Unidos Yo tenía 12 años De edad Iba a cumplir 12 años De edad Y fuimos A la iglesia Por un poco De tiempo Pero luego Nos apartamos Mi mamá Se puso a trabajar Parece ser Que aquí El Dios De este País Es el dinero Y el trabajo Y la gente Dice Es que el trabajo Es sagrado No mi hermano El trabajo No es sagrado Dios es sagrado Y a veces Por el pretexto Del trabajo Mucha gente Falta a la iglesia Y mi mamá Empezó a faltar A la iglesia Y pues nosotros Dejamos de ir A la iglesia Yo no puse pie En una iglesia Bautista Cristiana Desde los Poquito después De cumplir Los 12 años Hasta los 23 años Casi cumpliendo Los 24 años Y no había sido salvo Tenía conocimiento Aquí Porque desde los 6, 7 años Iba a la iglesia Bautista Pero No era salvo Me di cuenta Cuando visité La iglesia Otra vez 10 años Después Y escuché Al pastor Luis Parada Predicando Me acuerdo Estar sentado Ahí con mi esposa Y voltear A ver a mi esposa Y decirle Cuando estaba Haciendo la invitación Al pastor Yo necesito Pasar al frente Yo necesito Aceptar a Cristo Yo he sabido Esas cosas Que él está diciendo Desde pequeño La sabía Pero nunca Le he entregado A mi vida A Cristo Yo necesito Hacer eso Y ella no quería No quiso De hecho Ese día Pero yo pasé Al frente La siguiente semana Ella Regresamos Porque un ganador De alma Unos ganadores De alma Nos visitaron Nos invitaron A regresar Y fuimos Y ese siguiente Domingo Mi esposa Alzó la mano Y le entregó Su vida a Cristo Luego Mis hermanas Ella había ido A la iglesia Ella había escuchado El evangelio Ella había aceptado A Cristo Pero Al poco tiempo En la adolescencia Se apartó Pero nosotros Nos entregamos A lo mejor Que podíamos Lo que sabíamos Era Estábamos enamorados Del Señor Estábamos Queriendo Como esponjas Agarrando Todo lo que podíamos Y envolviéndonos Al poco tiempo Nos metimos Al instituto Y El Señor Nos llamó Para servirle De tiempo completo Y Y empecé A decirle A él Necesitas venir Necesitas venir Y ayer Le estaba Compartiendo A los hermanos Capitanes De ruta Como El Señor Tomó El corazón De este hombre Y lo sacudió Increíblemente Y Le entregó Su vida Sin reservas Al Señor Locuras Hizo este muchacho Bueno Ya no es un muchacho Ya cumplir 50 Próximo año Y yo sabía Que Dios Tenía grandes planes Para él Pero veo Nuestra familia Mis hermanas Nosotros Luego mi papá Es salvo Todos envueltos En el ministerio Mis hermanas Sirviendo al Señor En el ministerio Nuestros hijos Sobrinos Sirviendo al Señor Decimos Que bueno Que fiel El Señor Siempre Te va a recompensar Por ese corazón De querer Servirle a él Amén 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 Y Dios Cristo Sigue salvando Redimiendo A familias Enteras Porque nosotros Lo vimos Como nos salvó A toda nuestra familia Sigue Redimiendo A futuras generaciones Tengo el gozo Y también Él ahora Y mi hermana De ver ahora Nuestros nietos Creciendo En los caminos Del Señor Y sus padres Nuestros hijos Enseñándoles A servir al Señor Varias veces Vamos a ganar almas Y nos llevamos A nuestras nietas A nuestros nietos A ganar almas Con nosotros Digo Me acuerdo Cuando eran Nuestros hijos Con los que salíamos Ahora son nuestros nietos Y decimos Que bueno es Dios Como cambia El rumbo La dirección De toda una Familia Está su casa Marcada Su familia Marcada Con la sangre Del cordero Es toda su familia Salva Esa es Una tarea Principal Querido hermano Asegurarse De que sus hijos Los suyos Vengan a Cristo También La segunda casa Era la casa De un pueblo Que vive De acuerdo A los principios Y mandamientos En la palabra De Dios Mire Deuteronomio 6 Deuteronomio 6 Versículo 4 Oye Israel Jehová nuestro Dios Jehová uno es Y amarás a Jehová tu Dios De todo tu corazón Y de toda tu alma Y con todas tus fuerzas Y estas palabras Que yo te mando Hoy estarán Sobre tu corazón Y las repetirás A tus hijos Y hablarás de ellas Estando en tu casa Y andando Por el camino Y al acostarte Y cuando te levantes Y las atarás Como una señal En tu mano Y estarán Como frontales Entre tus ojos Y las escribirás En los postes De tu casa Y en tus puertas Cuando Jehová tu Dios Te haya introducido En la tierra Que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob Que te darían Las ciudades grandes Y buenas Que tú no edificaste Y casas llenas De todo bien Que tú no llenaste Y cisternas Cavadas Que tú no cavaste Viñas y olivares Que no plantaste Y luego que comas Y te sacias Cuídate De no olvidarte De Jehová Que te sacó De la tierra de Egipto De casa de servidumbre Versículo 20 Mañana cuando te preguntara Tu hijo Diciendo ¿Qué significa Los testimonios Y estatutos Y decretos Que Jehová Nuestro Dios Nos mandó Entonces dirás A tu hijo Nosotros éramos Siervos de faraón En Egipto Y Jehová Nos sacó de Egipto Con mano poderosa Jehová Jehová Hizo señales Y milagros Y grandes Y terribles En Egipto Sobre faraón Y sobre toda su casa Delante de nuestros ojos Y nos sacó De allá Para traernos Y darnos la tierra Que juró A nuestros padres Y nos mandó Jehová Que cumplamos Todos estos estatutos Y que temamos A Jehová Nuestro Dios Para que nos vaya Bien todos los días Y para que nos conserve La vida Como hasta hoy Esta casa Ese hogar El hogar De cada judío Había de ser Distintivo Porque ponían La palabra De Dios Oiga bien Por encima De sus corazones Porque Tenían Habían de repetir La palabra De Dios A sus hijos Porque tenían Que traer La palabra De Dios Siempre con ellos Donde fueran Donde anduvieran Hacer memoria O conmemorar Esas palabras Tenían que escribirlas En los postes De su casa Y en sus puertas Para que la palabra De Dios Estuviera visible Por dentro Y por fuera Como identificación La casa De cada familia Judía Habría Había de ser Distintiva Porque Por las Porque tenía Marcas O señales De la palabra De Dios Sobre Yo le pregunto Hermanos Está su vida Y su hogar Marcados Con la palabra De Dios Se distingue Su vida Su familia Por vivir De acuerdo A principios Bíblicos Alguien dijo Muchos cristianos Marcan Sus Biblias Pero sus Biblias No los marcan A ellos Y si usted Estudia Lo que sucedió Con Israel El fracaso De Israel Fue Que no enseñaron A sus hijos No hicieron Lo que Dios Les mandó De repetirle A sus hijos La palabra De Dios Para que no Se les olvidara Amén Y eso es lo que Muchos cristianos Hoy en día El error Que cometen De que estamos Perdiendo A la siguiente Generación Y a la siguiente Generación Porque padres No toman en serio El poner La palabra De Dios En alto Sobre su hogar Sobre su corazón Sobre su manera De vivir Sobre las modas De este mundo Y marcar Su hogar Su casa Claramente Con la palabra De Dios La tercera Y última Casa Se encuentra En Deuteronomio 15 Vamos ahí Por favor Versículo 12 Algo bien Peculiar Para el pueblo De Israel Aquí Pero una tremenda Lección para nosotros También Dice Y te acordarás De que fuiste Siervo En la tierra De Egipto Hermanos Se acuerda Como le servíamos Al pecado Como le servíamos Al mundo A los placeres Recuerda Recuerda Que éramos Esclavos Siervos Del pecado Antes de ser Redimidos Por la sangre De Cristo Egipto Es un tipo Del mundo Y le dice Dios A su pueblo Te acordarás De que fuiste Siervo En la tierra De Egipto Y que Jehová Tu Dios Te rescató Por tanto Yo te mando Esto hoy Dice Bueno Esto en el versículo 15 Me adelanté Versículo 3 Versículo 12 Si se vendiera A ti Tu hermano Hebreo O hebrea Antes Practicaban La esclavitud Había siervos Que se hacían Esclavos Por diferentes Razones Y te hubiera Servido Seis años Al séptimo Le despedirás Libre Y cuando Lo despidieras Libre No le enviarás Con las manos Vacías Le abastecerás Liberalmente De tus ovejas De tu era Y de tu lagar Le darás De aquello En que Jehová Te hubiera Bendecido Y te acordarás De que fuiste Siervo En la tierra De Egipto Y que Jehová Tu Dios Te rescató Por tanto Yo te mando Esto hoy No No El Señor No quería Que hubiera Siervos Forzados A vivir En servidumbre Perpetuamente No Le vas a dar Su libertad A los siete años Le vas a dar Su libertad Y no nada más Le vas a dar Su libertad Le vas a dar Bienes que tienes Que Dios te ha Que te ha dado Le vas a dar Para que Lo despidas Con bien Esto te mando Yo porque Acuérdate Que tú eras También un siervo En Egipto Pero yo te rescate Y entonces Le dice En el versículo Dieciséis Si el te dijere No te dejaré Porque te ama A ti Y a tu casa Y porque le va Bien contigo Entonces Tomaras Una lesna La lesna Era un instrumento De hierro Con una punta Para agujerar Entonces Tomaras Una lesna Y oradarás Su oreja Contra la puerta Y será tu siervo Para siempre Así también Harás A tu criada Esta casa Esta era la casa Cuya puerta Estaba marcada Con una marca Muy distintiva Especialmente Para los judíos Reconocer Era Como un círculo O mancha Que quedaba En la puerta En el lugar Donde ese siervo Había puesto Su oreja Y con esa lesna Había sido Atravesado Su oreja Y quedaba Un cachito De piel Quemada En esa puerta Y cuando otros Pasaran por allí Esa marca Iba a ser Una marca Muy Distintiva Atestiguando Que allí En esa casa Vivía un siervo Que amaba A su señor A su amo Y que allí Había un señor Que se había ganado El amor Y la fidelidad De su siervo Y su familia Para toda la vida Tres casas Con marcas Muy distintivas En sus puertas Y en sus postes Se fijó La primera Marcada Con manchas De sangre Rociada Que era la señal De redención Aquí hay una familia Redimida Por sangre La segunda Casa Marcada Con porciones De la palabra De Dios Por todas Los postes Y los vinteles De la puerta Marcando Una señal De que era Esa familia Ese hogar Era un hogar Obedeciendo La palabra De Dios Viviendo De acuerdo A principios De la palabra De Dios Los mandamientos De la palabra De Dios Y la tercera Era una casa Marcada Con piel Y cenizas En la puerta Que simbolizaba O indicaba Vidas De siervos Rendidos Vidas De siervos Rendidos Cada una De esas casas Tenía O daba Un mensaje Muy Distintivo La primera Soy salvo Por la sangre Del cordero Soy salvo Por la sangre Del cordero La segunda Soy obediente A la palabra De Dios Soy obediente A la voluntad De Dios Para mi vida Y la tercera Estoy contento Con aquel A quien Pertenezco Cristo Cristo el Señor Me ama Por siempre Mi vida Guarda Él tierna Mente Vence el pecado Cuida del mal Ya pertenezco Ya pertenezco a Él Ya pertenezco a Cristo Él pertenece a mí Él pertenece a mí No solo por el tiempo aquí Más por la eternidad Más por la eternidad Cristo bajo del cielo A buscarme Cubierto de pecado Encontróme Me levanto De vergüenzas Mil Ya pertenezco a Él Gozo indecible Inunda mi alma Ya libertado Estoy Y mi vida Llena está De felicidad Ya pertenezco a Él Ya pertenezco a Cristo Él pertenece a mí No solo por el tiempo aquí Más por la eternidad Sabía, querido hermano o hermana Que nuestros cuerpos son una habitación Primero a los Corintios 6, 19 Ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo Y que no sois vuestros Porque habéis sido comprados por sangre Glorificar pues a Dios En vuestro cuerpo Y en vuestro espíritu Los cuales son de Dios Le pregunto, querido hermano Cuando gente pasa por su casa Cuando gente vive De su vida Declara su vida Distintivamente Soy salvo Redimido Por la sangre de Cristo Cuando ven tu Perfil en las redes sociales Declara eso Que tú eres un cristiano Redimido Por la sangre de Cristo Declara tu vida Cuando otros la ven Soy obediente Sumiso a la voluntad de Dios Para mi vida Declara tu vida Siervo Estoy contento Satisfecho con Cristo No estoy sirviendo por obligación No estoy sirviendo porque tengo que Sino porque quiero voluntariamente Estoy rendido Satisfecho con mi Cristo Y rendido para servirle a Él Porque le pertenezco a Él No a la fuerza Yo me entrego a Él Le pertenezco a Él Y le sirvo con mi vida Pueden otros ver eso Oh hermanos El mayor título Y el mayor halago Que pudiéramos recibir De nuestro Señor Y no lo merecemos Porque yo no soy usted Pero no soy lo fiel Que debiera ser Es que el Señor nos diga Siervo Y todavía Que nos diga fiel Que el Señor nos ayude ¿Sabe qué? Cuando regresemos a casa Simplemente A regresar Recomprometidos A ser un siervo Y hacerle fiel al Señor Vamos a orar Pastor